Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Banco Mundial prevé crecimiento de la economía global de un 4% para este 2021. En el caso de Nicaragua estiman 1%. Geólogo afirma ante cantidades de accidentes que ocurren en la Cuesta del Plomo, es necesario que vehículos pesados dejen de circular por esa zona. Ministerio de Salud contabiliza 48 nuevos casos de COVID-19 y un fallecido en la última semana. Estados Unidos emitió un duro pronunciamiento sobre Nicaragua. Espere la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.